Lo que usted preguntaba, ¿y por qué Finca Agroecoturística? Aquí tenemos ya nombrados los tres premios que ha ganado la Finca Agroecoturística. No los he ganado, yo los he ganado la Finca. Primer premio, Finca Agro, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 2003. ECO, con el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? En el año 2005. Hay presento en el video la mención honorífica y el premio nacional. Año 2010, con el Ministerio de Turismo, categoría B, ¿verdad? Primer premio con la ruta de la región de Los Monalcos a nivel departamental. Gana una mención honorífica para la alcaldía municipal y... Una placa, que ahí la tiene la alcaldía. ¿Quieren verla? Ahí existe. Y hice hasta reclamos a los de la alcaldía municipal, diciéndoles que por qué habían jugado ese papel tan inútil. Inútil porque la alcaldía no tiene nada que ver con la Finca Agroecoturística. La placa y la mención honorífica ni me conviene a mí, ni le conviene a los alcaldes, ni a ninguno de la alcaldía, sino que le conviene a la Finca Agroecoturística, porque ella es la que lo ha ganado. ¿Sí o no? Sí. Porque en este sentido ellos están saludando con sombrero ajeno. ¿Sí o no? Es como si... Si él que es abogado, usted quisiera mostrar su trabajo, y usted siendo una licenciada en educación, que sé yo, su licenciatura, administración de empresas, usted estaba saludando, ¿verdad? Mercadotec y publicidad. Ahí está. Usted estaría saludando con sombrero ajeno, y estaría mostrando lo que él conoce y sabe bien, maneja, porque es su arte, porque es su tecnología, ¿verdad? Usted estaría mostrando lo que no existe. Así están haciendo los de la alcaldía municipal. Y se las pidió a ustedes, ¿no? No, ni quiero pedir. Yo bien le puedo sacar cosas. Ya solamente leí saber y están muy resentidos conmigo, porque sale hasta con la prensa saludando con la placa y la mención honorífica. Ah, gente. ¿Qué han hecho en la finca agroecoturística? No han hecho absolutamente nada. ¿Verdad? Pero ese clima, esas diferencias que existen, o sea, afecta, me imagino, que todo el ambiente, la relación. Afecta, afecta, afecta toda la relación. En primer lugar, afecta, porque cuando llegan a la alcaldía y le preguntan, ¿dónde está la finca agroecoturística que tiene la alcaldía? Y no tiene nada. ¿Y es la alcaldía? Si aquí el propietario es mi persona, no me siento más grande. No, siempre bajito. Me gusta la humildad. Si a ustedes se los estoy explicando, porque quise sacar conclusión del rótulo que tiene el portón y lo que usted me preguntaba y de la calidad del sabor de la fruta.